Hoy nos acompaña la Senadora Esperanza Martínez, quien fue la Ministra de Salud. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlito. Un placer estar contigo. También espero que sea una charla muy amable, como lo comentábamos antes de comenzar. Bueno, Senadora, vamos a romper el hielo un poco. Le quiero hablar sobre la democracia. Nuestra democracia hoy en día está un poco deteriorada. ¿Cómo analiza usted esta situación? Se habla un poco de copamiento, esa gente se defiende y dice bueno, no es copamiento, ganen las elecciones. ¿Cómo ve toda esta situación? ¿Qué se puede hacer para mejorar la democracia? Bueno, la democracia tiene varios conceptos. Un concepto tradicional es la posibilidad, digamos, de participar en elecciones, de que las autoridades sean electas por el voto popular y que, digamos, en el proceso de construcción de las mayorías y las minorías, se respete cuando se tengan los resultados, de que toda la sociedad en su conjunto puedan pasar a participar y a ser protagonistas de ese proceso democrático. O sea, hay siempre una mayoría, siempre una minoría o varias minorías, pero lo que diferencia una democracia autoritaria de una democracia real es que en la primera se quiere imponer esa mayoría no respetando el parecer y la participación de los sectores mayoritarios. Entonces, y en el caso de Paraguay, hoy, en el 2023, 2024, con este nuevo gobierno, lo que tenemos es un abuso de esa mayoría, porque no basta que tengan mayoría, sino que quieren no respetar los procesos que garantizan que se cumplan los pasos institucionales en la democracia. Por ejemplo, no quieren dialogar, no quieren escuchar, no quieren respetar el parecer de otros, quieren que se vote, tenemos mayoría y basta. Y eso tiene consecuencias en la construcción de la democracia, porque cuanto más miradas hay, por supuesto, más posibilidades hay de que se construya algo que tenga consenso y que respete, digamos, los intereses de todos y de todas. Sobre un punto que usted conoce muy bien, sobre un área que usted conoce muy bien, que es el área de salud. Usted fue ministra, hasta hoy en día es muy recordada su gestión, pero hoy en día nuestros hospitales se caen a pedazos, no hay remedios, no hay jeringas, no hay algodones, algo tan básico, no hay hospitales en las ciudades grandes, hay gente que se tiene que trasladar desde el interior hasta Asunción para ser atendida. La calidad de la atención es paupérrima. Y a esto se suma, senadora, de que el tema de las facultades de medicina, que están proliferando de dudosa procedencia, lo cual hace que los médicos no estén a la altura. ¿Cómo ve usted toda esta situación y qué se puede hacer para mejorar eso? Bueno, con respecto al sistema de salud, yo lo que digo es que hasta ahora, y por supuesto voy a excluir los 48 meses que nos tocó estar en el gobierno, donde sí se hizo un esfuerzo, me consta, de que la salud sea una prioridad política en el Paraguay. Lo que no tenemos son políticas claras y financiamiento, porque la política no solamente es una intención de deseo. Yo quiero que la salud sea gratuita y de calidad, sino que tengo que poner los recursos y hacer las políticas públicas para que eso realmente suceda. Y el tema de las facultades de medicina y toda esta crisis que venimos denunciando, incluso pidiendo que se suspendan por cinco años, tiene que ver en que tanto la salud como la educación o cualquier otro bien social puede ser visto como un bien de mercado, como algo que la gente compra de acuerdo a su bolsillo o puede ser un derecho humano. Por lo tanto, el Estado tiene que crear las condiciones para que le alcance ese bien a todos los paraguayos y paraguayas. Y acá la educación y la salud se están convirtiendo en negocios y no en derechos de la gente, que son los dos modelos en el mundo. O es un derecho, por lo tanto se hace todo el esfuerzo para que todas las personas tengan acceso, o es un negocio y cuando es un negocio, en el negocio se vende una mercancía que vos podés comprar, otro puede comprar más caro, otro puede comprar más barato. Entonces vos tenés salud de diferentes precios. La gente pobre que se va al sistema público, la gente que tiene un trabajo estable se va al IPS, y la gente que tenga más recursos se va al sistema privado. Esa segmentación no se da cuando se piensa que es un derecho, entonces todos podemos acceder a la misma calidad de atención. Los servicios públicos en nuestro país, es un dolor de cabeza. ¿Qué propuestas puntuales puede dar para mejorar la calidad de los servicios públicos? La gente que se queda sin luz por varios días, el tema del agua, ¿qué se puede hacer para mejorar? Bueno, yo creo que el gran déficit de los servicios públicos es la partidización de la gestión pública, donde en primer lugar tenemos mucha gente que accede por favores políticos, por prebenda y no realmente por meritocracia. Necesitamos que los servicios públicos esté la mejor gente, la más capaz, la que tenga más, digamos, condiciones de prestar ese servicio. Y por otro lado, también es una cuestión de financiamiento y prioridad política. Dotar de más recursos. Dotar de más recursos, de tener planificaciones a corto, a largo plazo, poder no solamente invertir, sino también descentralizar los servicios para que los paraguayos que viven en cualquier parte del Paraguay puedan acceder a los servicios y no solamente concentrada en las grandes ciudades que rodean a Asunción Central y algunas capitales departamentales y el resto, digamos, como que los servicios son prácticamente o inexistentes o de mala calidad o insuficientes y hay una demanda insatisfecha muy grande. Hablaba de la necesidad de dotar de más recursos a esas instituciones. ¿Por qué se malgasta tanto el dinero público, senadora? Ahora, más del 85% del presupuesto va para pago de salarios. Ya como ya habíamos mencionado, el sistema de salud colapsa, la educación también. ¿Qué se puede hacer para mejorar esa situación? Bueno, nosotros tenemos un problema endémico de la corrupción que, por supuesto, es parte de los gastos públicos que pudiéramos ahorrar para tener más recursos para las políticas públicas. Pero, por otro lado, nosotros tenemos un sistema tributario donde en el Paraguay lo que se recauda sobre todo está sobre la cabeza de la clase media y la clase económicamente más vulnerable. Y las grandes fortunas, me refiero a las grandes fortunas en el Paraguay, y son las que no contribuyen, digamos. Entonces, nosotros no solamente necesitamos gastar mejor en términos de transparencia y de calidad de las políticas públicas, sino que necesitamos tener también una justicia tributaria, que aquel que gana más pague más, aquel que gana menos pague menos. Y acá, como hizo el presidente Lula, necesitamos que las grandes, los multimillonarios que en este país están fuera prácticamente del sistema tributario por la evasión que hay y sobre todo por el modelo, contribuyan. Solamente con este impuesto a los multimillonarios, Brasil, Estados Unidos, han hecho recaudaciones muy importantes. Porque aquí siempre se le quiere culpar a la cantidad de funcionarios públicos, etc. Pero en realidad, lo que tenemos es un sistema presupuestario muy pequeño que no nos permite contratar toda la gente que necesitamos. Porque a quien le quedan dudas de que se necesitan más médicos, más enfermeras, más policías, más maestras. O sea, hay recursos que son necesarios, pero como nuestra recaudación es muy pequeña, entonces, claro, todo va destinado a gastos de personal y no precisamente a la inversión que es lo que va a ayudarnos a tener calidad en los servicios. Decía algo muy importante, la necesidad de contratar gente buena, ¿verdad? Sin embargo, acá se da lo contrario. En estos últimos meses se destaparon casos de nepotismo en el Congreso. ¿Qué opinas sobre esa situación? Porque ahí no se puede partidizar. Hay gente, tanto de todos los partidos, las senadoras de todos los partidos que incurren en casos de nepotismo. Lo que pasa es que parte del modelo clientelar que han desarrollado, sobre todo los dos partidos tradicionales, se basa en que el que llega a un espacio de poder tiene que beneficiar a su entorno familiar, a sus amigos, a sus correligionarios, tiene que abusar de los recursos, usar recursos para sus bienes privados cuando son bienes públicos, y también toda la corrupción ligada a las compras públicas, a las licitaciones, a los cobros, etc. Entonces, todo ese modelo lleva más de 70 años y es el que consolida a un partido como el Partido Colorado por 70 años en el gobierno central. Entonces, muy difícil que se hagan cambios que hoy son los que les sostienen políticamente y, por lo tanto, no solamente persiste, sino ha aumentado y empeorado con este gobierno. ¿Por qué? En el caso del Parlamento han habido muchos nuevos senadores y diputados, entonces, claro, todos los nuevos vienen con su lista nueva y, por lo tanto, esto se hace llamativamente más importante. Pero eso ocurre en los tres poderes del Estado y es una práctica más que común, ¿verdad? Con la impunidad de muchos años de práctica que no se han podido resolver. Así es. Bueno, hablemos de la seguridad, o inseguridad en este caso. La delincuencia que se adueña en las calles, la gente que vive esa sensación de temor, no puede estar tranquila caminando, o en sus casas, o en sus comercios. ¿Qué propuesta puede dar para mejorar eso? Bueno, yo creo que hay una propuesta de fondo que es el tema de mirar el modelo productivo del Paraguay y de este modelo extractivista, irnos a un modelo que genere trabajo, que genere empleo en el Paraguay para sacar de la pobreza a mucha gente, porque la pobreza, digamos, es el caldo de cultivo para estos sistemas de violencia. Y el otro elemento que ha agudizado los problemas de violencia que están en nuestros barrios, en las esquinas de nuestras casas, que hoy nos da temor de que nuestros hijos lleguen a la noche a nuestras casas, tiene que ver también con toda esta situación de agravamiento del narcotráfico y del microtráfico que entró en las escuelas, que entró en el barrio, y que genera una violencia incluso más inusitada de la que teníamos anteriormente. Entonces, acá hay medidas que tienen que ver con el sistema de control comunitario, de las condiciones en los barrios, de la seguridad en los barrios. En otros países hay policías comunitarios, hay sistemas de iluminaciones, hay sistemas de cuidados que se hacen como protección, mejorar el sistema de transporte. O sea, todo aquello que garantice que las personas puedan transitar, puedan, digamos, realizar sus actividades dentro de mecanismos de seguridad. Y el otro gran elemento es producir trabajo, producir riquezas para la gente, capacidad de estudio, capacidad de desarrollo, y que tiene que ver con políticas del modelo económico que tiene nuestro país. Tenemos 60% de la población en empleo informal. Acá, la mayoría de la gente que tiene un empleo, su empleo no es seguro, no tiene seguridad social, el empleo no tiene un contrato, no tiene condiciones para que le paguen el aguinaldo, no le pagan el sueldo mínimo, le despiden sin ningún motivo, no es agrado de los empresarios, los sindicatos. O sea, acá hay condiciones todavía de empleo esclavos y condiciones muy bajas, salarios que no permiten. A veces tienen que trabajar 3, 4 o 5 personas en el núcleo familiar para llegar a fin de mes. Esas condiciones económicas a veces, por supuesto, no permiten que los jóvenes puedan estudiar y si terminan estudiando, no tienen dónde trabajar. Entonces, hay una espiral de violencia ligada a la pobreza, a la desigualdad y a la falta de servicios públicos que garanticen la seguridad. Y por otro lado, los propios sistemas de control de la corrupción, del narcotráfico, del lavado, que cada vez es más poderoso en Paraguay y que ha afectado desde el presidente de la República hasta los estratos más inferiores. Un problema muy complejo. Muy complejo. Por último, senadora, hablemos de la justicia. ¿Es realmente independiente la justicia en nuestro país? En absoluto. Ni es ciega, ni es sorda, ni es buda, ni nada. Al contrario, mira con un ojo quién es totalmente dirigida a intereses poderosos económicos y políticos y que Dios te ayude y te guarde de la justicia, de tener que necesitar de la justicia en el Paraguay. Porque si no tenés recursos, no tenés amistades, no sos poderoso, estás al arbitrio del juez, del fiscal, del policía, del ministro de la corte que te toque. Y eso es muy grave para la democracia y para la vida ciudadana. Imagínense que hemos pasado situaciones como el caso de la senadora Katia González, una senadora de la nación que se le saca de la banca atropellando todos los reglamentos, todas las instancias que deben garantizar su derecho. Bueno, si una senadora puede ser echada de esa manera, ¿por qué no lo haría cualquier otro ciudadano? Y ahí es donde uno se da cuenta que la justicia hoy es un sistema totalmente controlado por poderes económicos, por poderes fácticos, por poderes políticos. Y eso se da en todos los niveles, no solamente cuando hay un caso político. Vos tenés una disputa con tu vecino y si tu vecino tiene el amigo adecuado, vos que tenés un derecho reclamando, podés terminar preso y tu vecino, que es el transgresor, esté libre y riéndose de lo que te sucede. De modo que el tema de la justicia es grave y marca la calidad de las democracias en el mundo. ¿Por qué? Porque un juez corrupto que inicia hoy a los 25, 30 años va a ser juez hasta los 70. Entonces tenés un mal juez por muchas décadas. Vos podés tener un mal diputado, un senador, un presidente, un ministro, duran cinco años y se cambian. Los jueces y fiscales están a lo largo de toda su vida, generalmente, y por lo tanto, cuando hay un semillero de corrupción y de impunidad, tenemos décadas de mala calidad de la justicia. Y eso es muy grave porque lo que la gente que quiere venir al Paraguay a invertir pide es seguridad económica. Ni siquiera bajos impuestos, es seguridad económica, porque yo pongo mi dinero, pongo mis bienes, pongo mis intereses y por supuesto que no quiero que cualquier matón de la esquina venga y se apropie de lo mío y yo no tenga ninguna manera de defenderme. Senadora, muchas gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad.